Aquí voy a tocar una cumbia llamada Agüita de Melón que apenas aprendí hoy por oído, a ver cómo se va. Conquistaste con un solo beso, tú me conquistaste con un solo beso, te amo desde entonces, sabes que por eso, te amo desde entonces, sabes que por eso. Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa, tú me recibiste con una sonrisa, tú me recibiste con una sonrisa. Era mi cumpleaños ese día, y me emocioné cuando te vi, por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di, por eso es que nunca se me olvida, ese primer beso que te di. Tú estabas comiendo una raja de melón, y se me antojó darte un beso en tu boquita, y ese dulce beso me dio en el corazón, porque me ofreciste tu boquita dulcita. no sabe usted de más que alguien, sí señor. Agüita de Melón, agüita de Melón, me supo tu boquita, agüita de Melón, agüita de Melón, agüita de Melón, me supo tu boquita, agüita de Melón. Era mi cumpleaños ese día Y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida Ese primer beso que te di Tú estabas comiendo una raja de melón Y se me antojó darte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón Porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón Me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón Pues ahí les va Es un poco mal Pero nada, es perfecto Agüita de melón, agüita de melón